Muy buenas tardes, bienvenidos a Dulce y Picocito, estamos listos dándoles la bienvenida en esta tarde de viernes que ya saben, miren, nos relajamos a gusto y estamos muy contentos, el equipo completo, ahí está la bella Analu. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo les tengo que contar de una famosísima criatura del espectáculo, única mística, unicornio especial, que nos cuenta, o sea, bueno, le contó un periodista de otra parte del mundo que tuvo un crush con una chava y siento que Agamón lo va a soportar, lo siento, lo siento ya. En un momento les contamos, hola Joel, ¿cómo estás? Hola mi querida Flor, ¿cómo estás? Buena tarde a todos, bienvenidos. Oye, tengo la sospecha de que Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, está como que tratando de hacer migas, pases, o al menos como que de quedar un poquito bien con Florinda Mesa. Al rato les cuento por qué la sospechas. Gracias. Abajo de mí está mi querido Gabo desde Champotón, Campeche. ¿Cómo estás, Gabo? Hola, oigan, sí, estoy aquí en mi pueblo, en mi debido Champotón. Vine de fin de semana a disfrutar a mis papás un ratito y bueno, pues yo les tengo que platicar que el día de ayer fui a un evento donde llegó Calimba. Creo que está haciendo las cosas muy nobles, muy honestas. Sería bueno tocar este tema. Y por otro lado, otro nombre de una que han buscado y que le están rogando para que se nos vaya el reality del tío Sergio Mayer. Una ex participante de Acapulco. Al ratito les doy el nombre. Ay, muy bien, mi Gabo. De este lado está el guapísimo de César, que muchos y muchas aquí siempre se lo dicen. ¿Cómo estás, César? Ay, pues yo digo que se vayan a revisar la vista primero y luego pues ya. Oigan, yo nada más vine a leer los comentarios y a enterarme que Galilea Montijo soltera, ¿qué está pasando? Ay, no estoy soportando yo esas cosas. Me tienen, me tienen que contar, yo vine a esto nada más, a eso. Y a decirle salud, porque espero que ya tengan su bebida también. A ver, brindemos, brindemos, ¿con qué están brindando el día de hoy? Yo con agua. A ver, nada más César y yo, no tienen nada para brindar. Se van a quedar secos. Se van a quedar secos. De este lado está nuestro querido Carlo, que llega en viernes. ¿Cómo estás, Carlo? Pues muy feliz, ya por fin en viernes y hoy tendremos una invitada muy especial porque va a estar dulce en vivo. Hoy, no sé ustedes, yo vengo muy picosito, le voy a preguntar sobre toda esta polémica que ha existido con el tema de la señora Méndez. Le vamos a platicar a detalle para que nos cuente de primera mano qué pasó ahí. Ahí lo va a contar. Ay, bueno, pues ya lo vieron, está el equipo completo. Gabo ya se nos fue porque dice que en su tierra no hay muy buena. Ahí estás, gracias. Vamos a ver qué dice el público. Roxy Rubio dice, me gusta ver a Carlo los viernes. José Nicolás nos saluda a todos. The Killer dice, la relación de Gali y su ex parecían comadres. Ay, qué mala onda. Ya quisiera ver a una comadre que me dé caricia. Elizabeth Ceballos está en Toluca. Ronval está con nosotros. Yuritsi de Prado nos saluda y dice que le encanta vernos a todos juntos. Muchísimas gracias. Jorge Luis Márquez dice que se revisen todos los que le dicen guapo a César. Ay, qué gacho. ¿Ya viste César para qué? Está bien, está bien. Fíjate, hay gente que sigue viendo. Es que Jorge Luis nada más tiene ojos para Gabo porque dice que es el rostro de este programa. Todo el tiempo. Aquí hay para todos. Hay para todos. Gracias, hermano. No me vean sus televisiones con el octámetro. No, si está guapo, si está guapo Gabo, hay que decirlo, ¿no? Y aparte de guapo, buena gente y trabajador. Y Nalgón. No me quites el mérito de Nalgón. A la guapa la veo a la flor. Díganme lo que quieran, critíquenme. Díganme lo que quieran. Ay, no es cierto, no es cierto. Tú eres la más bonita. Tú eres la más bonita. Ay, ya, tú la traes. Nosotros que tenemos un crush, tenemos que hablar de la gente a nosotros. Oye, Ana, tú hablas desde el privilegio de ser rubia. Así que, shh, hermano. Bueno, saludo también a Pablo, a Cabal, a Sandra, a Rombal, a mi bella Ana Cervantes, de todo un poco, María Vera, los fans de Dulce y Picocito, Rubiana Vázquez, Roxy Rubio, Fernando López. Bueno, Norma Beatriz Gutiérrez. De aquí le mando un corazón. Estaban enojados porque no empezábamos. Ahí nos tardamos dos minutos. No sean así. ¿No? Sí, les digo, estoy aquí en el chisme. Ya quiere la información. Pero a ver, ¿a qué hora se conecta nuestra invitada, Carlo? A las 6.50 en punto se conecta Dulce. Ya está a punto, ya. Ahorita antes de entrar le marqué, ¿eh? Y ya me dijo, tengo medio sueño, pero voy a entrar con ustedes. ¿Cómo de que no? Ya está súper confirmada. Ay, pues sí. Vamos a esperar a que se conecte con nosotros, ¿les parece? ¿Con qué arrancamos, jefa? Con algo polémico. ¿Qué se les antoja? ¿Qué se les antoja? Oye, Ana, ¿por qué se ve el wifi? ¿Qué se les antoja, a ver? No, dale, dime y el directe. Dime y el directe. Yo siento aquí ya así. ¿Tema? La Gabo igual. Anda igual que yo, así. Yo digo que lo que iba a decir Analu, que está picocito y porque siento que Gabo va a saltar. Yo también siento que Gabo va a saltar. A ver, Ana, cuéntanos. Nada, pues que obviamente sabemos que andamos en redes sociales porque ha contestado Michelle Rubalcaba algunas cosas que yo creo que han sido, digamos, un poco inexactas, un poco imprecisas, ¿no? Por mencionarlo de esa manera. En donde, bueno, digamos que Gabo le dijo unas cosas, yo las complementé y la verdad la que se le fue el leve fue Flor, ¿no? Pero pues se agarró con Flor porque pues él ya sabe, ¿verdad? Con quién se debe agarrar. A decir, no me agarro con los cachorritos, me agarro con la mera mera. Pero pues yo estoy dispuesta a respaldar cualquier dicho que aquí se ha comido. Ay, ¿yo puedo hablar yo? Sí. ¿Es tu problema? Oiga. Abórdalo. No, yo les tengo que decir que la verdad, yo tuve, pues digamos que la oportunidad de llamarle, no me contestó Michelle para aclararle algunas cosas que en lo personal siento yo que no están chidas. Sobre todo cuando se parte de la mentira podrida, ¿no? De esa mentira que a veces la gente dice, se crea historias que no tienen nada que ver. Como aquella ocasión cuando dijo que dos reporteros de Tediateca se estaban desgreñando. Uno era yo y el otro era Roberto de Ventaneando. Mentira completamente falsa, tanto que Roberto es mi gran amigo que hasta me acaba de vender un iPhone, ¿no? O sea, imagínate si realmente nos desgreñáramos, no me vendería un iPhone. Pero bueno, a lo que voy con esto es que a mí en lo personal me dio mucho coraje cuando inventó toda esta historia. Sobre todo me dijo a Chichincle de Flor Rubio que yo te cargo el bolso, jefa. ¿Cuándo te he cargado el bolso? ¿Cuándo? Hay un milquinceando cargando, ¿eh? Y luego ando diciendo que son míos. Quisiera agregar que nadie nunca en tantos años, yo soy muy independiente. No me gusta ni tener asistente ni tener chofer siempre. Pregúntenle a quien sea que me vea en los pasillos. Siempre ando con mi maleta, mi bolsa y mis cosas porque pues no necesito que nadie me las cargue. Se me hizo curioso que lo dijera, ¿no? De sus primeras mentiras, Cap. No, y algo, el punto número dos que a mí sí me enojó mucho fue cuando dijo que yo le tenía mucha envidia y que su prueba era que yo me quería quedar con un espacio radiofónico que él tiene en Estados Unidos y que dejó de tener. Y bueno, yo les voy a contar algo. Yo me enteré que Michelle Rubalcaba iba a salir de TV Azteca antes que inclusive que Flor, porque él fue a decirle a la gente de esta estación de Estados Unidos que no se sentía contento en TV Azteca y que él se quería ir. Yo le platico esto a Flor porque ya que estamos hablando sin filtros, yo se lo platico como tres días antes de que pasara lo que finalmente todo mundo sabe, que fue el despedido de TV Azteca por una situación que cometió y porque la realidad es que no había tanta empatía con el discurso que están manejando en este momento en la Azteca. Él dijo que yo me quería quedar con un espacio radiofónico, que yo le tenía envidia y que yo duré tres semanas, que es mentira podrida. Yo ya trabajaba con el Alacrán desde el año pasado colaborando para una estación en Atlanta, luego se mudó a otra ciudad de Estados Unidos y me jaló al proyecto. Estuve trabajando más de cuatro meses y nada más se me pagó un mes y fue por eso que yo, inclusive en mis redes sociales, yo posteaba que me pagara esta persona y muchos radioescuchas le cobraban a través de Instagram, ¿no? Finalmente sí me enojé mucho por eso y yo le mandé un WhatsApp, no me contestó, sí me leyó, no me contestó y la línea era clara, o sea, no me parece que su discurso, ¿sabes qué? Que hoy sí pudo confirmar que este morro ya perdió el piso por la manera en cómo se expresa, quiso minimizar este espacio, quiso minimizar la carrera de todos nosotros, ¿no? Y de verdad, alguien me decía ayer de los colegas reporteros, ¿pero dónde está él? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿dónde está su carrera que dice tener tan posicionada? Y sí lo entiendo, ¿no? Honestamente yo creo que lo que más me enojó también fue como se expresó de ti, Flo, eso sí me dio mucho coraje, sobre todo porque es que tú tienes un estómago que yo no puedo tener, tú te callas las cosas, yo no puedo, Flo Rugby, yo no puedo, o sea... Les voy a decir algo, ayer no hablamos del tema, pero estábamos con el equipo de jueves, ¿verdad, Carlo? Y te dije, bueno, vamos a dejarlo al final del programa, al final no lo hicimos, escuché el fragmento y al final me di cuenta de que no vale la pena dar una réplica, y lo digo de corazón, lo que en un principio pudo haberme enojado, porque me dicen, Flo, ¿es que está diciendo tal y tal y tal cosa? Cuando lo escuché, lo que en un principio podía haberme enojado, después entendí que todo lo que dice Mitch Rubalcaba tiene que ver con él mismo, y habla más de él que de lo que podamos ser los demás, o de las personas de las que está hablando. Sí creo que tiene que revisarse, tiene que revisar su ego, tiene que revisar su soberbia, porque el sol sale para todos, porque hay trabajo para todos, porque todos podemos brillar en nuestros diferentes espacios, porque todos tenemos derecho a salir adelante, todos tenemos derecho a desarrollar un proyecto en plataformas, en radio, en televisión, en prensa, y creo que esa parte él no la tiene clara. Y quiero decir una cosa también, yo hablé en este espacio de Michelle Rubalcaba en un posicionamiento que tenía que ver con su forma de entender a los reporteros, de eso hablamos en este espacio, no hablamos de él como persona, no recibió jamás, ni recibirá un ataque personal de mi parte, simplemente estábamos en un nivel de discusión sobre una opinión que él tiene sobre los reporteros y su trabajo, y sobre eso debatimos en este programa. Creo que cuando él da una réplica en el suyo, contando cosas sin sentido, hablando de cuestiones personales, tratando de ilvanar chismes que son mentira y que no están cercanos a la realidad, me doy cuenta de que no está en el mismo discurso, que no puede defenderse en ese mismo nivel, porque creo que todos estamos aquí en plataformas para dar nuestra opinión y podemos hacerlo, como lo hicimos aquí. Claro. Hablando de lo que él había dicho sobre los reporteros. Y de lo que él expuso, porque aquí Flor Agawo y a mí nos dijo, no, pero vamos a hablar de lo que dijo de los reporteros, no decir si él tiene un novio o no tiene un novio, pero él solo dijo, yo viajaba y entonces, porque yo no tengo por qué estar haciendo esto, porque yo no tengo necesidad de no sé qué, entonces vamos a hablar de lo que tú dijiste, de lo que tú expones públicamente, ¿no? Y yo sí tomé, si tú gozas de ciertos privilegios, chico, agradecelos, qué padre que los tengas. Claro. Que puedas viajar y que puedas hacer, pero no puedes denostar el trabajo de los demás. Y fue lo que yo dije. Y luego todavía te metes con X o Y, cuando el único que no tiene los espacios y que ha salido mal de los espacios eres tú, todos igual somos difíciles, ¿eh? Yo soy complicada, igual también, ponte un favor que tú eres complicada, vamos a decir que tú eres complicada, que Gustavo Adolfo es imposible, pero el que termina siempre saliendo es él, la constante es él, y yo lo observaría, mínimo para decir, hay algo en donde no me estoy ajustando al medio al que quiero pertenecer, ¿no? Y sobre todo la forma en la que se expresa de las personas, no somos público de su programa, él habló de Gabriel, habló de mí, me doy cuenta de que habla con mucho coraje, con mucho rencor, con mucho encono, y no es nuestro estilo, no es mi interés, de aquí de mi boca no va a salir nada en contra de él, hay que ser como muy congruentes con lo que decimos y hacemos, él habla mucho de la espiritualidad, pone muchas cosas que tienen que ver con Dios, pero nada de eso tiene que ver con la forma en que se expresa la gente, nada de eso tiene que ver con la forma en cómo se expresó de mí, por ahí tengo una foto, si me la pones florecita, este es el Michel Rubalcaba que yo conocí un mes, un mes nada más, trabajó en Televisión Azteca y en Venga la Alegría, y él nunca expresó descontento cuando salió, dio muchas entrevistas, habló de muchas cosas, y bueno, ahora resulta que lo que sentía eran otras, muy su problema, yo le respeto, yo no me parece que sea importante pelear con él en un sentido de lastimarlo, como a él le gusta lastimar, no, yo no lastimo a la gente, este es el Michel Rubalcaba que yo conocí, con el que compartí un mes, y con eso me quedo, no tuve tiempo ni de conocerlo, no tuve tiempo ni de intimar con él, ni de apreciarlo, ni de quererlo, le desee buena suerte, y así, tan tan se acabó, no me gusta su estilo, no me gusta la forma en cómo dice las cosas, por supuesto me parece que nos faltó al respeto, pero él no va a recibir lo mismo de nosotros, porque nosotros, si somos personas educadas, ¿Te digo algo, Flor? Yo no, honestamente. Yo creo que, yo creo que, si algo te admiro, y te lo digo, no porque seas mi jefa, es esa templanza, esa manera tan inteligente, y tan diplomática, de reaccionar, reaccionar, yo, yo, lo personal, creo que soy muy visceral, y, pero veo también las cosas buenas de ser visceral, el no quedarte con nada, ¿sabes? Y, y yo, la lectura que le doy a esta, a esta persona, es que, la vida es un árbol a la fortuna, ¿no? y que uno nunca puede escupir, y escupir, y escupir, porque esto da, esto, ayer me habló una persona, de su pueblo, un amigo que es político, para contarme cosas, que si yo, las contara en este espacio, hundiría muchas cosas, de su carrera, y su, y su vida personal, y no lo voy a hacer, porque, esta persona me dijo, trabajó con él, en Televisa del Golfo, e incluso me pasó, conversaciones, fotografías, de situaciones, este, pues, en las que él no quedó, muy comprometido, también, de esta empresa, positivamente hablando, ¿no? Él está vetadísimo, de esta empresa, de hecho. Y, y con temas que, que podría yo utilizar, para hundirlo, por lo menos psicológicamente, pero no lo voy a hacer, porque, sí, sí creo que a veces, uno tiene que ser, muy inteligente, y también lo que tú das, haces lo que eres, él da, él da odio, él da una persona, que, que quiere hacer sentir mal, a las personas, hacerla sentir menos, su ego, de seguidores, perdóname, o sea, perdóname, sus seguidores, cuando él entró, a Venga la Alegría, él tenía casi 70 mil, y yo tenía, ya los 200 mil, hablando de Instagram. Pero a ver, Gabo, no nos vamos a poner a hacer, esas cuentas. No, 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 pero yo lo que voy, que podría ser igual superficial, me explico, son cosas muy superficiales, pero que a él le encanta regocijarse, y decir, a mí me ven 30 mil personas. Está bien, porque, ¿a ti cuánto te ven? Así, ¿you? Probablemente eso lo defina como persona, pero también lo define como persona, la forma en cómo se expresa de los demás, la forma en cómo habla de los demás, la forma tan soberbia y discriminatoria, en la que se refiere a los demás. Yo les insisto, este es el Mitch Rubalcaba que yo conocí, con el que compartí un mes, con el que bailé en el Sin Palabras, al que saludaba todas las mañanas, con el que tratamos, entre los tres, de darnos una oportunidad los tres, porque no es fácil integrar a una persona, a una sección que ya llevaba, que ya llevaba más de cuatro años andando. Y un ritmo. Y un ritmo, exacto. Y por otro lado, él cuando sale de Venga la Alegría, no tiene nada que ver ni conmigo, ni con Gabriel, ni con su hija. Oye, pero ¿sabes algo importantísimo que sí me gustaría reafirmar? Es que es muy fácil decir que la sección de Venga la Alegría, te estaba culpando a ti, en lo que él dijo, de que estaba súper mal manejada. Dime un día que haya leído un guión mío, de René, o de Elizabeth, que éramos los tres reporteros que estábamos en el tiempo que él estuvo. Nunca. Yo no tengo necesidad de explicarle nada a nadie. 30 años, escúchame, 30 años de trabajo diario, de desvelarme, de desmañanarme, de estar comprometida con lo que hago, hablan por mí. Yo no necesito explicarle nada, ni a Mitru Hualcaba, ni a nadie. Yo le deseo... Es muy simple, Flor, si él hubiera sido, si él hubiera sido la persona necesaria para salvar una sección de espectáculos que estaba cayéndose a pedazos en la catástrofe, el final del Titanic. Sí, sí, sí. ¿Por qué lo dejaron ir? ¿Por qué lo dejaron ir? Nada más una pregunta. Tú no dejas ir al más fregón del equipo. Tú no dejas ir al necesario, tú no dejas ir a la pieza clave, tú no dejas ir a la persona especial que va a salvar una sección de una importante parte del programa. Si se salió, si lo sacaron al mes, ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Y una cosa... ¿Por qué fue el Rubalcaba? Cuéntanos la verdadera historia de por qué te sacaron sin hacer responsable a los demás con la clásica de me tienen envidia, me odio. Claro. Yo creo que ahí está la recogida. Tenemos 40 años, ya. Una cosita nada más y salió, te doy la palabra. Sí. En el tiempo que él estuvo, digan ustedes una entrevista que este señor realizó, que detonó, que marcó agenda y que dio contenido para que todos los programas retomaran. Ninguna. Ninguna. Entonces, no te vengas a vender como un... Una, una. Me pueden decir que no, pero en internet sí, la verdad. No, amor, pero él... Puede ser mentiroso. Yo estoy hablando... La de Verástegui, cómo lo confrontó. No, yo estoy hablando de cómo él llegó a sumar al programa la sección. Porque una persona... Pero bueno, independientemente de si se hace bien o lo hace mal. A ver, eso es lo que menos quiero, o sea, la verdad, todos sumamos el humor. Tú querías decir algo, Joelito. Pues mira, simplemente me parece que cada quien tiene el poder de ponerse a la altura que quiere o que es capaz. Y me parece que este es un caso bastante evidente. A veces ese poder no es tanto. De que a veces nos falta mucho por aprender, por recorrer en este camino. Sí. Yo creo que a esta industria hay que llegar a sumar y no a restar. Que me parece que con lo que hace Michelle todos los días, que me parece que ese es bueno, que tiene talento para conducir y para contar el chisme. Creo que eso... Así es. Sin embargo, creo que se equivoca mucho en sus posicionamientos. Tiene su público, por supuesto, pero sí creo que se está equivocando de nueva cuenta y pues nada, le deseamos buena suerte y ojalá que llegara al punto que quiere, pero no creo que por el término por el que va, pues al final de cuentas no creo que eso pase. Pero bueno, buena suerte. Oye, Flauer, sí. Y ya por último, sí me molestan mucho las mentiras cuando se dicen en un lugar donde uno trabaja, ¿no? Me pareció muy patético que Alejandro Zúñiga dijera que en TV Azteca los reporteros no teníamos este vehículo de la empresa y que nos manejábamos con nuestros coches porque es una mentira completamente por ella. Existe una regla y también lo puedo decir, nuestra compañera Chavilla en su momento y yo tuvimos muchas llamadas de atención por parte de la producción porque nosotros buscábamos la opción o la facilidad de ir con nuestros coches que tenemos, gracias a Dios, porque no todos los reporteros tienen, los que andan en la calle como yo y como muchos, tener un coche implica un logro, entonces de repente para nosotros eran mucho más fáciles pero de que en Azteca tenemos una persona que nos lleva a los eventos, una camioneta que nos traiga al canal, un camarógrafo y a veces un realizador cuando nosotros lo necesitamos. Bueno, pero ahí probablemente porque no sabe, él vive en Ciudad Juárez, no lo dijo con mala intención. Pero se me hace raro porque él estuvo en el extremo, Flor, y cuando uno va a cubrir, yo cuando cubría, yo trabajé en Azteca, yo cuando cubría tenías que salir de Azteca a Jusco y ahí te asignaban el vehículo para el camarógrafo y ahí te regresaba también. Para que aclaran esas cosas, son más que obvias, no se enojen por esas cosas. Es que de verdad, les voy a decir una cosa, cuando la vida te muestra lo vulnerables que somos, cuando la vida te muestra, si quieres ya quita esa imagen, cuando la vida te muestra que en cualquier momento, en cualquier instante nos podemos ir, qué necesidad de estar peleando con alguien por una nimiedad, al contrario, hay que hacer alianzas, hay que unirnos, hay que construir cosas, e insisto, e insisto, mi posicionamiento sobre Michelle Rubalcaba tenía que ver con su forma de hablar de los reporteros, nada más. Me sostengo en lo que digo, voy a defender a los reporteros porque soy una de ellos, porque sé lo que es estar en la calle, porque sé lo importante que es su trabajo para todos nosotros y me voy a sostener y si él quiere tener una conversación álgida y candente sobre ese tema, la tenemos, pero cuando te sales de la conversación para atacar a otra persona en lo personal, es que no tienes argumentos para defenderte y como punto final en su conversación hizo referencia al caso legal que yo enfrenté en frente de Juan José Origel. Quiero decirles que hay una figura legal que se llama malicia efectiva, gracias a la cual le gané ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su difamación y por su daño moral. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos de las personas en los medios de comunicación y en las plataformas porque la figura legal les gusta defender agresores. La figura, claro. De eso facturan, de defender agresores aunque estén en los juzgados, aunque ya estén juzgados y que una autoridad ya los haya señalado como culpables, ellos monetizan de eso. Entonces, ustedes sigan defendiendo agresores allá en sus canales horrendos y nosotros seguimos hablando de lo que pues está sucediendo verdaderamente en el mundo. Más que defender agresores, lo que le interesa es atacar mujeres, ¿no? Ese tipo de hombres les gusta atacar mujeres. La figura legal para ellos y para cualquier otro existe. Se llama malicia efectiva y la Suprema Corte de Justicia me dio la razón. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de posicionamientos. Tardé seis años pero gané. Así que mucho cuidado con esos posicionamientos, ¿no? Entonces, que te vaya muy bien. no nos interesa en absoluto tu éxito, qué bueno, que te siga yendo muy bien, que la vida te siga bendiciendo, que te vaya muy bien en tu canal y nosotros tan felices como siempre. Claro. Voy a seguir opinando lo mismo sobre los reporteros. Cambiemos de la onda, Flor Rubio. Pero, equipo, antes de que cambiemos de tema, por último, quiero retomar dos cosas. Ya los escuché a todos, estoy completamente de acuerdo con todos sus posicionamientos y por último, me gustaría comentarles que yo entrevisté a Mish Rubalcaba cuando entró a Venga Alegría y cuando se fue. Y justamente me llamaba la atención que cuando yo lo entrevisté al aire, dijo que tuvo textualmente una grata experiencia contigo y con Ricardo. Y ahora, pues, y lo tengo aquí, y les quiero compartir este pequeño fragmento que dura unos segundos, para que vean que no estoy inventando, que no soy yo, y yo respeto a Mish y realmente me sorprendió ver este posicionamiento que quiso tener Mish contigo en contra de ti, porque yo siempre lo veía con un semblante alegre, buena onda y me llevo bien con él, pero este tipo de comentario lo repruebo completamente. Escuchen, por favor. No, no lo pongas, no lo pongas. ...con Flor Rubio y con Ricardo Casares, porque sí, la que me... Ah, ya lo puse, es que hay que contar bien el chisme. Dice, mi experiencia fue muy grata con Ricardo Casares y con Flor Rubio en Venga Alegría. Entonces, realmente dice, le cae todo el cuento y como ustedes dicen, pues le deseamos pues lo que le tenga que desear. Así es. Yo en lo personal, no le deseo ni el bien ni el mal, porque una persona que echa mala vibra, pues, bueno. Ahora sí que queda de quién. Y el que escupe arriba le cae el gargajazo a su hermana. Contestado está, ¿les parece? Contestado está. No, no vamos a... No, no vamos a pelear en el mismo nivel. Nunca, nunca, porque no nos interesa, porque... Dilo, porque hay trayectorias, tú como Lucía. No, porque hay trayectorias. Te digo algo, te digo por qué, porque somos felices, porque somos gente buena. Claro, así de sencillo. Y por último, y para que termine, bendiciones, bendiciones. que Dios te ame, que Dios te bendiga. Oye, eso es que el típico Dios te bendiga. Te mando mucho, te mando, desde el amor. Te mandan la bendición, ya sabes que viene detrás. Desde el amor. Oiga, jodete. ¿Qué pasó con la tía Dulce? No se conectó, mi Carlo. Ya hasta nos fuimos hasta las siete de la noche. Sí, me dice que ya está lista, pero déjame volver a la marca. Déjala, déjala, si quieres, vamos a otro tema, vamos a otro tema. Me dice, que deje que fluya el chisme, que no los calle. Sí. A ver, a ver, Danos, danos. Yo no tengo nada que beber, chavos. A gusto. Oye, florecita, florecita desde Corea del Sur, mi reina preciosa. Hay algunas personitas que están, que está escribiendo groserías, la que está escribiendo groserías, ponle blog, porque groserías no. Ay, no. A mí me gusta que me miente la mamá. Y más ahorita que la tengo cerca. No, 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 pero con respeto, chicos. Sí, porque hay una que groserías. Florecita. A ti nadie te mienta la mamá, así que no te pongas. Eso es para mí, yo lo sé. Bueno, Florecita está operando el día de hoy, le mando besos a mi niña hermosa, y ya Analu le dio la indicación, que es lo correcto, ¿no, Ana? Si nos están poniendo groserías. a esas bloqueadas, porque aparte vienen, son cuentas hechas para venir a echar hate. Ya saben. Oigan, déjenme agradecer a Rubén de Abreu, que nos dejó 49 pesos, con noventa y nueve centavos, creo que sí son cuarenta y nueve, noventa y nueve. Dice que son para los tacos de Gabo, y que nos manda saludos a todos. Ay, yo te pague tus cincuenta, Ana. Es que no te pague tus cincuenta, ahí te valgaron los cincuenta que me prestaste para los tacos. Ay, ya se fue Joelito. Se fue a comprar tacos. Bueno, vamos a hablar de Galilea Montijo, y el mensaje que ha colgado, fíjense, no lo colgó en Instagram, no lo colgó en X, lo colgó en Facebook. Facebook. Justamente porque me imagino que es la cuenta que tal vez menos visibilidad pudiera tener, y dice lo siguiente, situación sentimental, libre como el viento, peligrosa como el mar, y dulce como un beso. la publicó esta mañana sin ningún tipo de fotografía, únicamente el mensaje que estamos viendo en la pantalla, diciendo que está libre como el viento. Y haciendo mis pesquisas, vamos a la siguiente página, querida Florecita, ellos, la última fotografía que Galilea publica con su novio, es en el viaje que hicieron a Ibiza, la estamos viendo en el lado izquierdo de la pantalla, y es de los últimos días del mes de marzo. Y la foto del lado derecha de su novio es del mes de abril, es del 4 de abril, y es el último like que le dio Galilea Montijo a una foto de su novio, en donde dice amo, ¿ya lo vieron? En el lado derecho de la pantalla. Estamos hablando del 4 de abril, es decir, casi 10 días después al día de hoy, y ella publica que está libre como el viento. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan, compañeros? Pues que se dio cuenta que era hermana. Yo se los he dicho. ¡No! ¡Ay, no! Yo pienso que ya le dolió la cartera a mi Gali. No, chica, chica, ojo de loca, no se equivoque, hermano. Bueno, pero tú sabes que puede haber gente que va y viene. Eso sí, de reversa, mami, de reversa, como la canción. Existen y persisten, entonces yo creo que igual también podía ser, pero eso como quiera cualquier cosa. Aquí lo que yo creo es que mi Galía quiere un hombre que la pasea a ella, no que ella ande paseando al galán. Yo sé. Claro, es que chichifos hay muchos, ¿eh? Y más guapos que él. Ay, bueno, no sé si más guapos, porque él es verdaderamente guapo, Gabo, muy guapo. No, pero ¿qué pasaría? Más allá de decir, o sea, luego, luego se van al tema bien horrendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Galilea terminó con este cuate con el que se ve que estaba realmente muy, pero muy feliz, Joel. Yo creo que es una cosa, no sé si es un pleito pasajero, si alguna crisis como pasajera, porque hasta donde nos habían comentado, bueno, ella misma lo había hecho público, ella estaba, pues, muy enloquecida, muy apasionada con este romance. Ya ven que recientemente se fueron de vacaciones, me parece que a Japón, en Semana Santa, o sea, todo estaba bien, ¿no? De pronto como que se cayó, pero sí sabíamos, incluso por gente que trabaja ahí en el foro del programa hoy, que estaba estable todo. Claro, se fueron a Ibiza en Semana Santa, estas son las imágenes, y a Japón me parece que se fueron en Navidad. En diciembre. Ajá, efectivo. Oye, pero él tiene un hijo. Que fue cuando la ganó el mismo, ¿se acuerda? Que se quedó. Claro, bueno, pues, estemos pendientes de la situación de Galilea, por lo pronto, al parecer, al parecer, terminó con su novio, pero no tenemos más detalles, más que este mensaje, que ella acaba de publicar el día de hoy, en redes sociales. ¿Qué pasó? Lo vamos a investigar. Jefa, aunque el mensaje también te hace ver como que, podría ser que quizás, no son nada, pero puede ser su latita de atún, porque al final termina con un beso de no sé qué, entonces, este mensaje es como ya no somos nada, pero podemos quitarnos las ganas de vez en cuando, ¿no? pudiera ser, pudiera ser. Oigan, Rubén de Abreu nos dejó 49,99 dólares, gracias. Ay, eso. Sí, 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 hermana, para todos. para los tacos de todos. Rubén de Abreu me chichifeó con 49,99 dólares. Ya subió, ya subió Rafa desde Corea, y me dijo, mamá, no son pesos, son dólares, así que agradece la cooperación de Rubén de Abreu. Ana, que pudiera. Guau, muchísimas gracias. Oye, Flo, que con el dinero nos traiga llaveritos, Rafa y Florecita. Eso, eso, que están en Corea, pero creo que ya está Dulce con nosotros, le, le vamos a dar la... Fónica, sí. A ver, no, la tenemos. Hola, hola Dulce. Hola Dulce, ¿cómo estás? Estamos con... Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto. Hola. No te vemos. Hola a todos. Hola, Florecita, qué gusto saludarte. No te vemos. Pues no, porque es que estoy tirada en mi cama, estaba dormida hace un rato y la verdad, como no tuve compromisos, hoy me he pasado de cara lavada. Ah, bueno, entonces, entonces entendemos por qué no te vemos. Oye, ayer te veías hermosísima en el programa de Gustavo Adolfo, lo dije aquí en el programa, qué bárbara, ¿qué te hiciste? Ay, pues no me hago nada, ¿por qué la gente que salga? ¿Qué no conoce gente bonita en el mundo o qué? Cada vez que te veo, te veo más linda. Flor, cada vez que te veo, te veo más hermosa, porque tú, déjeme decirle, Flor, cada vez que... Ay, la perdí. Algo como tu nombre. Gracias, gracias, querida Dulce. A ver, Gabo, ¿tú quieres preguntar? Sí, que yo te iba a decir, querida Dulce, mi tía Dulce, que así le digo, que Vicky López dice que tú tienes un secreto para tener ese cutis divino. ¿Qué tan cierto es ese secreto que dice Vicky López? Pues mira, te voy a decir una cosa, hay cada quien que lo crea o no lo crea. Hace mucho tiempo, un día iba yo caminando en Guadalajara con Jorge Flores, el vidente, y yo lo veo como él se acerca a las plantas, a las flores, abraza los árboles, se pasa las flores por la cara, y mira que tiene un cutis muy bonito, Jorge Flores, ¿eh? Y yo le dije, ay Jorge, ¿qué tanto haces? Y me dice, es que hay que acercarse a las plantas y pedirles su frescuda y su belleza. Y le digo, ay Jorge, le digo, pues ¿por qué no me haces un encantamiento? ¿Por qué no me hagas viejita? Me dijo, se quedó pensando, dijo, te lo voy a hacer, me dijo, te lo voy a hacer para que no te hagas viejita. Entonces, bueno, pues ahí me hizo mis rezos con las flores y me pasó flores por la cara. Y bueno, y eso y que no fumo y que no tomo y que no me desvelo y que, pues que siempre he llevado una vida muy tranquila, como bien, pues eso quiere decir mucho, ¿no? Claro. Claro, absolutamente. Dulce, querida, cuéntanos un poco de esta controversia que está en todos lados. ¿Es real esta, pues este rompimiento con Lucía Méndez a raíz de la segunda temporada de Siempre Reinas y de lo que todos ya vimos en la serie? O todo es un guión, como dice Lucía, y que todo estaba, pues, planeado para que así sucedieran las cosas. Mira, Lucía primero dijo, este, que, que ella nunca había escrito esos chats, luego juró por su hijo que no, luego dijo en el reality, me lo dijo a mí en la cara, que había sido la inteligencia artificial, y así ha ido cambiando las versiones, pero cuando vio que la gente se le fue encima, se fue con Adela Micha, ahí tienen el programa de Adela, está arriba, está en las redes, ahí lo pueden ver donde ella dice, no, nadie nos dice qué hacer, todos vamos a nuestro aire, así lo dice, nadie te dice lo que tienes que hacer. Ahora dice que le dieron a ella un personaje, allí, por lo que a mí respecta, por lo que yo sé, nadie lleva un personaje, el chiste es que seas tú misma. Ahora, a mí no me interesa si le dieron un personaje o no, esa es su historia. Mi historia es que la señora, a través de Jorge Flores, me insultó, me ofendió y se cansó de pisotear mi nombre, mi imagen y mi moralidad. Y eso para mí es motivo de que yo ya simplemente no voy a ser su amiga. Eso es todo. Y eso se planteó desde el programa y ella después dijo que unos chats que ella nunca hizo, que la inteligencia, que no sé quién, y que dónde estaban, que nunca los vio. Bueno, pues ayer se leyó lo que la señora dijo. Entonces, pues ahí está en el chat, sale de su chat, tiene su nombre, pues ahora va a decir que es mentira, ¿verdad? Entonces, pues ya no sé qué va a inventar. Oye, Dulce. Mira, yo lo único que te puedo decir es que yo, sí, sí es serio y no es broma, ¿eh? Oye, Dulce, y esta parte también le echa la culpa a la producción de el que haya insultado a Verónica Castro, que la llama lenteja, justamente la manera en la que dice que todo fue por parte de la producción. Esa es una mentira podrida, no creo que la producción te diga insulta a Verónica Castro. Se nos cayó Dulce. Se nos cayó la tía Dulce. Bueno, respóndeme tú, Ana, como si fueras Dulce. No, 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 no. vamos a ver si la volvemos a tener mientras leo al público. Pablo Acabal dice, Gabo, relájate. César Soriano dice, bravo, Dulce, felicidades por hablar fuerte y claro. Celeste Ruiz dice, Lucía es prepotente. Giovannita Alvarado dice, ¿a poco la tía Lucía tiene WhatsApp? Sí, sí tiene WhatsApp, efectivamente. ¿Cómo no va a tener WhatsApp? WhatsApp. 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 César Soriano dice, la señora Méndez dice una mentira, se contradice, se hace bolas, dice muchas mentiras. Sí, perdón, perdón, ya estoy aquí, se cortó. Gracias. La pregunta era de que le echa a la producción la culpa de la grosería que dijo de Verónica Castro. La verdad, yo no estuve allí porque cuando cada quien grababa, pues son cosas que se hacen muy en privado. Lo que te puedo decir es que a mí nunca me dijeron lo que yo tenía que decir, ni contra quién tienes que decir. Hay un respeto total y absoluto de lo que tú quieras decir. Ahora, sabiendo la historia que existe entre ellas de competencia, y no digo entre ellas, a mí no me consta que Verónica tenga ningún problema con Lucía, no me consta, y a mí Verónica me cae muy bien y le tengo una gran admiración, un gran respeto a su trayectoria también. Pero sabiendo cómo Lucía siempre se ha sentido como con la sombra de Verónica en sí misma, pues sabemos que siempre ha manejado ella esa competencia, ¿no? Entonces, sí, no creo definitivamente que la producción le haya dicho tú di esto. Eso salió de ella como, mira, la gente ha dicho muchas cosas en contra de Lucía, porque como dicen, no quedó bien parada. Más allá de lo de Verónica, llevó al director artístico, y cómo lo calla, hasta le pone, casi le mete una cachetada para que se calle el pobre señor. Cállate. Sí. Luego al mesero llega a un restaurante, caray, quiera tienda, y viene el mesero, le dice, me está poniendo la luz. O sea, todo en un plan muy, muy de patán, totalmente fuera de lo que debe de ser una persona que maneja cierta, cierta educación, ¿no? O sea, muy mandona, soberbia, enojada con la vida. O sea, es lo que ella retrató en la serie. Oye, Dulce, pero de tantos años de conocerla. Es lo que vimos. ¿Nunca viste estas red flags? O sea, nunca dijiste, oye, aquí hay unas actitudes, o quizá te pasó a ti, y como que dijiste, claro, o sea, lo vi en otras partes hasta que me pasó. O sea, no sé, o la gente cuando es así, pues no es de un día a otro. O sea, normalmente es una conducta que llega por siempre, ¿no? Sí, vi cosas. Yo tampoco conviví tanto con ella. O sea, siempre la quise mucho, y nos veíamos de vez en cuando, pero tampoco era que estábamos pegadas. No, para nada. Pero sí vi cosas como, por ejemplo, un día en una fiesta, en casa de Mariana Seguane, ella llevó su perrito, vino un compañero, Julio Camejo, con su niña, una bebita de un año o dos años, y el perrito de Lucía, o perrita, mordió a la criaturita. Entonces, claro, Camejo agarra a su niña, molesto, y ella, pues agarró su perrita, y le dijo, y él le dijo, oye, cuida tu perra. Y ella le dijo, pues tú cuida a tu hija. O sea, que yo dije, oye, a mí, yo le hubiera dicho, oye, pues perdón, déjame ver que tiene tu niña, ¿no? Discúlpame. Ay, esta perrita malcriada. O sea, pero no, Camejo le dijo, oye, cuida a tu perra. Y ella le dijo, tú cuida a tu hija. Pues digo, una cosa así. Sí, mi querida Dulce, buena tarde, te quería preguntar, ¿qué piensas tú? Hola. De esta, esta llamada que recibe Lucía, presuntamente de Juan Gabriel. De Juan Gabriel. Y te lo pregunto a ti especialmente, porque yo sé, me consta que tú sí fuiste cercana a Juan Gabriel en diversos, muchos momentos. Y creo que la señora Lucía, pues no puede decir lo mismo. Hace muchos años que no se llevaban bien realmente. O sea, yo creo que si en caso de que Juan Gabriel estuviera vivo, Lucía sería la última persona a la que le llamaría, me parece. Pero quiero saber qué piensas tú. Totalmente. Si es Juan Gabriel estuviera vivo, le hablaría a su mejor amigo, que fue Eugenio Martínez, que está en Monterrey. A él le llamaría. Y no le ha llamado. Entonces digo, ni creo que me llamara a mí, aunque yo nunca, claro, pero yo nunca escuché que Juan Gabriel hablara bien de ella. Jamás. Nunca. Nunca. Yo no te voy a decir que hablaba mal. ¿Qué decía? Pero sí te puedo decir que no hablaba bien. Pues nada más así como que se encogía de hombros y como guacalitas, o así como, ah, como que no. Yo fui a varios cumpleaños de. Yo fui a varias fiestas de Juan Gabriel y allá nunca, nunca estuvo allí en una fiesta de Juan Gabriel, los cumpleaños de. Carlos. 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 Nunca la vi ahí. Entonces. Pues fíjate, viendo todo esto en retrospectiva, perdón, Dulce, es chistoso ver de alguna manera como Lucía Méndez en este reality muestra en repetidas ocasiones, quizás su inseguridad, el momento en el que quieres o bajarla, sumillarla, decirles que principalmente a ti que estaba regalando cinco minutos de fama, cuando tú eres Dulce la cantante que llenas auditorios, que todo México te conoce por tu gran voz, pero tú cómo tomas estos comentarios, quizás chistes, también dice que eres bipolar, o sea, todas esas ofensas, tú cómo las tomas? Pues mira, la verdad que a mí me parece muy increíble la actitud de ella desde el primer día. Su actitud fue de ofender, de despreciar, de degradar, de, de muy fea, una actitud muy fea desde el primer día, pero ella me culpó a mí porque ella nunca tiene la culpa, ok? Ella está en la palabra, cuidado, ella es mujer de Dios, ella dice que es, que ella es, ella es una mujer de Dios, dice ella, verdad? O no sé de qué Dios, pero así dice, porque yo el Dios que conozco es amor, y ella dista mucho de estar cerca de, del amor al prójimo, pero bueno, esa es su vida. Yo. Perdón, no sientes realmente que. Sí. ¿El punto es que le molestó tu talento? Pues me conoce cantando de hace muchos años, o sea, no es sorpresa para ella saber cómo canto yo. Ahora te voy a decir una cosa, que un día en el, el Metropolitan, que ella estuvo en un show donde yo canté, estaba sentada junto a mi hermana, pero ella no sabía que era mi hermana, y empezó a decir cosas de mí, como que mira, mira el vestuario, puro Mitzi, horrible, mira los zapatos que se va a poner, asquerosos, y que luego dijo, cuando ya iba yo a salir a cantar, ahí va, ahí va, ahora sí ya, va a empezar a maullar. Dice mi hermana, dice, esta mensa, no sabía. Dice yo, esta mensa no sabía que yo soy tu, que yo era tu hermana. Dice, y yo no dije nada para seguir oyendo, ¿no? Pero me dijo, pero Dulce, esta mujer no te quiere nada. Claro, pero de todo esto, tú de alguna manera, no tomaste cuenta eso en el reality. O sea, después de estas ofensas, ¿no dijiste, sabes qué, mejor pinto mi raya con ella? No, 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 para nada, porque yo, mira, yo soy una persona que a lo mejor peco de tonta, pero yo soy una mujer muy agradecida, y ella se portó muy bien conmigo cuando fuimos jóvenes. Entonces, pues siempre guardo ese cariño, ese agradecimiento, eso me hace tenerle paciencia, tolerancia, pero también llega un momento que dice, ¿sabes qué? Ya, porque ella pensó que poniéndome a mí, que ella pensó que estando yo en el reality, yo iba a ser su fan, su palera, ¿sí? Y pensó también que este, que yo me la iba a pasar de su perrito faldero, y pues no, para empezar ella no me invitó, a mí me hablaron para una contratada, matación, no porque me haya invitado ella, esa, esa serie, empezó con la idea de hacer, Laura León, Dulce y Lucía, por un video que se hizo viral hace algunos años, no sé si ustedes se acuerdan. con Carla, cuando salieron a una fiesta, creo que estaban en un restaurante. No, era un cumpleaños de Hugo Mejuto, y fuimos a cenar a un restaurante, y nos invitó a las tres, quien grabó esa escena fue Hugo, y fue idea de Hugo, que el que quería hacer un reality con nosotras tres, pero después, no sé si ella se movió a buscar con quién hacerlo, o alguien, o alguien dijo, vamos a hacer de esto. A mí me llamaron, llamaron a Laura, y llamaron a Lucía, la única que se quedó por desocupada, porque podía trabajar, fue Lucía, porque Laura no pudo, estaba en un compromiso, y yo estaba en una gira de grandiosas. Entonces, hicieron otro elenco, en donde yo no estuve, ni estuvo Laura. Ahora, por segunda, en la segunda etapa, entonces me llaman con bastante tiempo, y entonces llegamos a acuerdo, y ya lo hice, pero ella ni se enteró cuándo firmé, ni cuánto cobré, ni si me pagaron o no me pagaron, pero ella dice, no, es que Dulce, un hombre entró ahí, cobrando mucho por ella, o sea, hace leyendas. Es que, Dulce, así lo plantean en la serie, en la serie ponen como que ella las está escogiendo, lo que ella está invitando a las reinas, así es como la, así es como lo pintan en la serie. Correcto, pero es que, mira, dentro de un reality, también tienes que forjar una historia, entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, Lucía, tú vas a venir a invitar a Dulce, a decirle que tenemos un proyecto, en el que se va a hacer una canción, y tú, Lorena, vas a invitar dos amigas más, a que vengan a hacer una canción, y de ahí parte, ya no hay más indicaciones, ok, ya las únicas indicaciones que te dan es, por ejemplo, este, el próximo llamado va a ser en el estudio de grabación, y no te dicen más, no te dicen quién va a estar, quién no va a estar, todo es muy secreto. Entonces, ¿qué pasará en la temporada Dulce? Esa invitación que ella viene a hacerme. Ella dijo que ya no iba a estar, ¿tú continuarás en el proyecto? ¿Tú sí te dan ganas? Pues no lo puedo decir, hay que ver, hay que sentarse en la mesa, hay que hablar, a ver qué ofrecen, la promoción es muy buena, sí, no estoy hablando porque a mí me interesa el mundo, yo no voy a ir a trabajar ni a Tokio, ni a Australia, ni a Brasil, ni a Nueva Guinea, ok, entonces a mí, la, la, la gran popularidad que puede tener el programa en 98 países, pues nunca los voy a terminar de trabajar en caso de que les interesar algo de lo que yo hago, pero ya te lo propusieron, Dulce, ya te lo propusieron, o sea, ya, ya, ya te dijeron que quieren que hagas la tercera temporada, sí, sí, no, no me dijeron, prepárate para la tercera, ok, pero yo no sé quién vaya a estar, ni quién no vaya a estar, ¿con quién te gusta? y además, además, pueden cambiar de opinión, o sea, ellos pueden cambiar de opinión y llamar a otra, todavía falta tiempo, ¿no? Claro, yo a quién pondría, a mí me gustaría, a mí me gustaría una persona como Consuelo Duval, ok, que es una mujer simpática con personalidad, que dice las netas, que no se anda escondiendo de nada, y que es una buena persona, me gustaría una Consuelo Duval, me gustaría tal vez una Mariana Cehuane, que es muy bella, y que también es muy simpática, y muy claridosa, por ejemplo, se me ocurren a mí ellas dos, ¿no? Oye, pero no tienes problema de volver a hacerlo con Lucía, o sea, tú volverías a hacerlo con Lucía. Mira, cuando terminamos la serie, salimos a cantar todas, yo, ¿viste que yo demostrara algún problema con la señora? Yo soy una profesión, yo no tengo ningún problema, simplemente no volveré a ser su amiga, pero eso no significa ni que le voy a, pues no, no es triste, mira, es más triste vivir engañada, es más triste creer que tienes una amiga, y que esté hablando barbaridades de ti a tus espaldas, eso es más triste. ¿Ya ves a Analu? ¿Ya ves a Analu? Sí. Tienes razón. Claro, mi querida Dulce, oye, por favor, rápidamente, ¿qué pasó con Laura Zapata? Porque en la primera temporada saliste a defender a Lucía, estas declaraciones que hicieron, en donde Laura hablaba de los maltratos que tuvo con Lucía, Lucía con Laura, hubo un problema ahí, y tú ejerciste una opinión, y ahora, en esta temporada, viviste prácticamente lo mismo que vio Laura en la primera, ahora con Lucía, ¿qué pasó ahí? Porque sé que hubo ahí un conflicto con Laura. Perdóname, se cortó todo lo que dijiste. Todo cortado. No te preocupes, mi Dulce, te lo repito con todo gusto, lo que te estaba diciendo es que en la primera temporada, Laura Zapata sufrió los maltratos de Lucía Méndez, entonces ahora en esta temporada, pues prácticamente intercambiaron papeles, ahora tocó a ti, pues estos maltratos de Lucía, y pues tú en ese momento, en ese momento, cuando fue la primera temporada, tú defendías a Lucía, de que tú y Lucía contra Laura, de broma, ¿no? Pero en esa temporada, pues te pasó prácticamente lo mismo. Pero ¿qué pasó con Laura? Pues sí, desgraciadamente, mira, no, yo no tengo ningún problema con Laura, cuando yo hice esa broma, ella me habló muy molesta, y me dijo que quería que yo le pidiera una disculpa pública, y mira, mejor le corté el teléfono, y dije, ay, ya, o sea, ¿qué le pasa, no? Laura es una gran actriz, una gran estrella, yo la admiro mucho como actriz, es grande, 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 pero pues tiene sus ratitos en que como que se le va el patín y exagera un poquito, ¿no? Como buena actriz, como buena histriónica. De lechispa, de lechispa. Oye, tía Dulce, ya por último, ¿por qué Lucía es reptiliana? Pues no la ves como saca la lengua cada rato, ¿no la ves? La lengua para acá, la lengua para allá. Oye, yo pensé que era por la cola tan larga que tiene, yo pensé que era por eso. Eso es aparte. Ahí ya cada quien que saque sus conclusiones, pero te digo una cosa, ella con mucha facilidad, por todas partes dice que yo soy bipolar. Ok, entonces si ella dice que yo soy bipolar, ¿por qué yo no voy a decir que ella es reptiliana? Pues el que se lleva se aguanta, ¿no? Pues sí. El que se lleva se aguanta. querida Dulce. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, besos, besos. Besos. Abrazo Dulce, querida. Es un loco. Dios mío, estoy agotada, estoy agotada, se los juro. No son las ocho y yo ya estoy agotada. Resume por muerte, la tía Lucía es reptiliana. Segundo, la tía Lucía puede ser que sea bipolar en su diciembre, nunca lo niego, nunca lo niego. Va a haber temporada tres de las Siempre Reinas. Eso va a estar fuerte. Está muy bien. Oye. Y cuatro, podría trabajar con la tía Lucía. Sí. Ya no son amigas y nunca lo volverán a hacer. Oye, pero me llama mucho la atención porque siendo honestos, esta segunda temporada, cero exitosa que fue. Díganme dónde está el tema sonando. En la primera temporada no me importa sonaba en los antros. Tanto que se hizo pues bastante común y muy en cuestión de mercadotecnia, del mercado gay. Empezaron a hacer las dobles de Lucía Méndez, de Lorena Herrera, de la tía Laura, de la tía Silvia, hacer shows en diferentes antros de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, haciendo réplica a este tema, ¿no? Ahorita díganme quién está imitando a Lola de la tráilera. Nadie. A Olivia Collins, nadie. O sea, X. Pegando el tema es en TikTok. Así es. En TikTok sí está pegando. Más o menos. pero sí está pegando. Sí está pegando. Y les voy a decir, les voy a decir cuál es mi termómetro. Rafa desde Corea. El otro día lo oí cantando y yo, ¿qué estás cantando? ¿De dónde escuchaste esta canción? Yo así, mamá. Ay, no, pero mientras no cante. Ja, 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 ja. Ay, no. Ay, qué pena. Qué pena. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cómo se apellan? Kimberly de Luna. No, no. Ja, 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 ja. Ay, no, 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 no. Una cosa. Es que tú ya estás grande para el TikTok. Tú ya no has. No, sí, lo siento. Pero la de la tía Dulce en esa temporada sí anda agarrando vuelito. Lo que pasa es que yo creo que se vio un poco ensombrecido con el problema que ellas tienen. Sí. Pero el problema que ellas tienen le da, le da foco a la serie. Totalmente. El que ellas se peleen y el que, y que Dulce y Lucía hablen del tema, hace que los que no la han visto vayan a ver la serie. Ahora, estratégicamente creo que, imagínate una tercera temporada donde esté Dulce, Laura, Silvia, y que estén todas menos Lucía, eso sería, bueno, el ataque para Lucía. Eso podría ser, pero te voy a decir algo, y les los cuento aquí, porque también lo comentaron públicamente, no es que yo me había enterado, pero Laura y Silvia no van a trabajar con esta Lucía Méndez, aunque les paguen las millonadas, porque ya se los propusieron. De hecho, por eso, se bajaron del proyecto, y cada quien tiene sus proyectos muy exitosos, la verdad, pero no quieren volver a trabajar con Lucía Méndez jamás, por empezar, porque les metió órdenes de restricción. Ahora, no, les dijo que les iba a meter órdenes de restricción, ¿no? No, y se las metió. Y se las puso, y incluyo porque también me la puso a mí, nada más que ya se venció este año. Pero tú como menor de la puerta. Ay, no, con un niño no, con un niño no, Lucía. Pero a ti te van a llevar, pero al kinder, Uriel, no a la casa. Imagínate tú. Al maternal, uno y dos. Estoy guardando. Ya te tocó. Ya me tocó. Ya te tocó la maldad de Gabo, Carlos, bienvenido, te ha bautizado. Ay, gracias, gracias, Gabo. Te lo agradezco mucho. Yo les voy a decir, a Lucía no le convino esta segunda temporada. No. Si es un personaje o si es realidad, ella queda mal parada. La gente no la quiere. No, no le conviene para nada porque le genera animadversión, le genera odio, porque ella, ella está muy sobrada, muy soberbia. Sí, dime. Me siento fresco. Fíjate que me enteré de muy buena fuente. Ya ven que viene el Pride y luego todas las campañas, todas las marcas hacen campañas como Adidas, como Arribu, como este HBO Max, o sea, ETC, Amazon hacen sus propios carritos y ahora sí van a haber carritos en este Pride, a diferencia del año pasado. Bueno, pues yo me enteré de muy buena fuente que Netflix está armando su carrito. Y todo mundo juraría que la tía Lucía Méndez iba a ser parte de este carrito del Pride. Y pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que la que va a encabezar va a ser la tía Lorena Herrera. Claro. El carrito de Netflix lo pidieron en donde queremos que vaya Lorena Herrera. Porque, perdón, podrá tener ochenta novelas, pero Lucía, Lucía Méndez hoy en día en los antros gays no figura ni con, hay un alma en pena que va a dar, no. Lorena Herrera es un ícono en la comunidad. Y es el ícono. Representa más a la comunidad Lorena que Lucía, totalmente. Cien por ciento, cien por ciento. Y entonces la otra tía se quedó como repliana, ahora sí, parada de pestañas, preguntando, ¿por qué? Si yo soy la que tiene no sé cuántos créditos, yo soy la que sí ha protagonizado. Que no le gustó la noticia, pero bueno, Lorena Herrera ya está a Mixi, le va a hacer el vestuario. Qué barbaridad. Oigan, no hemos hablado del tema de William Levy, que hay dos, dos actualizaciones importantes. Ya reaccionó William Levy a la publicación de estos cuatro reportes policíacos, con este mensaje que estamos viendo en pantalla, que dice, pues, pon tu silla hacia atrás y aprende y observa, ¿no? No todo necesita una reacción. Escribió justamente este mensaje en redes sociales, como diciendo, estoy observando, estoy atento y no tengo necesariamente que hablar en este momento. Es como una continuación del mensaje que presentamos ayer, Joel, que tú ya estabas. Y a eso le sumo que en una conversación de WhatsApp que tuvo con un conductor allá en Miami, le dijo que este final de relación es ahora sí definitivo y que él no va a perdonar a Elizabeth Gutiérrez. No sé si tenga algo que perdonarle él a ella, ¿no? Pero esa fue la frase textual que le dijo, me parece que fue a Lucho Borrego al que se lo dijo de siéntese quien pueda, que él no va a perdonar a Elizabeth Gutiérrez. Oye, yo creo, de verdad, que todo México sabe las personas que William Levy, y lo digo así muy feo y pero muy real, se comió estando con ella. No me sabemos todo. Vicky López, empezamos con Vicky López, porque Vicky López, ¿qué? Mi hermana Vicky López lo presumió, lo confirmó. Pero eso sí yo no lo sé, eso es algo que no fue público. Los que sí son públicos son los que tenemos en pantalla. Jimena Navarrete, Maite Perroni, Jacqueline Bracamonte, y ahora Samad y Sendejas. Son, al final son trascendidos, porque ellos nunca reconocieron. Jacqueline sí. Jacqueline, en algún momento dijo que le había hecho daño, ¿no? William Levy. Maite Perroni también dijo que le había hecho daño. Ahí están. Estas. Las que se comió ya en Estados Unidos también. Sí. Bueno, digo, se comieron mutuamente. Acuérdense que. Porque también no tenemos aquí los registros más. Una que otra desconocida, ¿verdad? Porque pues, digo, con las conocidas funcionaba, con las desconocidas más. Pero acuérdense que luego también tuvo el escándalo que terminó muy mal con la protagonista de Café con Aroma de Mujer, Laura Bondoño, la colombiana. La bordoña, Porque, ajá, porque al parecer él como que intentó y ella le puso un alto de principio a fin y eso le cayó muy mal a William, porque estaba acostumbrado a que siempre con sus protagonistas, digo, no en todos los casos, pero sí coqueteaba, ¿no? Sí era un hombre bastante, este, pues sí, caliente. Oye, imagínate que empieza a trabajar con William Levy, Analu, Flor, y todos, y que te cierre el ojito William Levy, ¿y qué haces? No, yo sí, yo sí caigo, la verdad, pero ya está separado, entonces ya no estoy haciendo el malo. Y es legal, por cierto, acabo de ver ahorita, estaba haciendo un ojo en redes. Ajá, perdón. No, ¿sabes qué? La verdad, William Levy es muy guapo, muy atractivo, pero para mí sí se me cayó cañón que sea capaz de andar como si nada con otras mujeres sabiendo que tiene un compromiso, o sea, abiertamente me parece horrible. Dijera el tío Mario, es Juan o Ana, es Juan. Está muy moralista tu comentario, Ana. A ver si César, ibas a decir algo César, adelante. Y lo que encontré en redes es que ahorita una revista en sus redes sociales puso que ya habían reaccionado y que ya hasta se habían casado Samadhi, es lo que está de inicio. Obviamente sobre la publicación, la publicista, la agencia de Samadhi, desmiente y pone que es fake news, que eso no, que es una escena de una telenovela, pero justo eso voy subiéndose al tren de todo esto que está sucediendo con William Levy, pues obviamente ya se empezaron a salir noticias falsas y que cómo se van a casar ahorita si está en pleno lío marital William Levy. Ahora, hay que decir una cosa, sí, efectivamente ahora todos los dardos están en contra de William Levy y sin duda alguna su conducta en esta relación es la más escandalosa. Sin embargo, cuando esto ocurre en una relación, hay dos culpables, el que lo ejecuta y el que lo acepta. El que lo permita. No, o sea, aquí hay dos culpables porque efectivamente él ha tenido una conducta reiteradamente incorrecta, ¿no? ante ante su familia, pero también hay que decirlo. Nada de esto que les acabamos de presentar ha sido un secreto. Elizabeth Gutiérrez lo ha sabido porque se ha publicado a lo largo de todos estos años en los medios y ella desafortunadamente así lo aceptó. Así se han separado. Claro. Y se han separado. Pero sabes que también no olvidemos la parte proactiva de quien acepta meterse con un hombre con familia, con permiso. Claro. Pero todos somos adultos y todos estamos haciendo consensos, ¿no? Sí. O los que hacen consensos. Hay gente que no hace consensos. Que vaya, Gretel. Pero en esta ocasión, yo creo que él no era que también le avisara a Elizabeth. Oye, hoy vengo, déjame, te pongo el cuerno. ¿Estás de acuerdo? No creo. Lo que ella hizo es aceptar una situación muy violenta para ella. Que está mal, sí. Que hay que atenderse, sí. Pero definitivamente él es la constante, el que lo hace mal siempre. Ana, pero te digo algo. Yo creo que los dos, los dos lo hacen mal siempre. No, pero no es lo mismo el que hace que el que no hace. Sí. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo hacerlo y aceptarlo. Porque estás en una relación tóxica. Los dos están en una relación tóxica. No es igual. Es como echarle la culpa a la que se madrean. Pues no. No, amor. Pero, pero si es igual cuando tú te quedas. Me explico. Si tú sabes. No, no es igual. Es como decir que. Que si te echan limón en la herida duele, no vas otra vez y me pones más limón. No. O sea, hablando de la parte correcta, aquí hay un caso de codependencia. Hay codependencia. Exactamente. Pero creo que todos hemos pasado por una situación y sobre todo siempre hay que poner límites. Elizabeth celebro que hoy ponga esos límites. Tarde, pero los puso, ¿no? Veinte años. Pero lo puso, hermana. Hay gente como doña Cisita que se muere la pareja. ahorita no sabemos porque ella dijo que, porque le preguntaron en la entrevista, ¿volverías con él? ¿Y qué dijo ella? Que solo Dios guiaba su vida, ¿no? O algo así. No. Claro. Pero es que una vez que tocas fondo, pues ya te das cuenta, pero antes no. Yo creo eso. Bueno, y además lo dijiste en un comentario anterior, Analu, y aquí también aplica. Ambos son adultos. Sí. Sí. Y tan responsable es el que engaña como responsable es el que acepta el engaño, ¿eh? Claro. Porque, pues si yo no quiero vivir una relación tóxica que me haga daño, yo me voy de esa relación. pero yo creo que nosotros no sabemos, o sea, no la estoy justificando ni estoy diciendo que esté bien y que hay que aceptarlo. Lo único que digo es que hay personas que han sido educadas para casarse toda la vida. O no, también en una de esas hay un acuerdo de ser una relación abierta. Es que no sabemos. Eso no. No creo. Los interiores. Según lo ha dicho en la entrevista, no creo que vaya por ahí, porque ella, recuerdo, dijo, yo me había, me he quedado con lo que yo tenía en casa, ¿no? Sí. Ahora, tampoco sabemos cuánto tiempo han estado juntos y cuánto tiempo no. También. ¿Por qué William Levy iba y venía, ¿no? Porque al final él vivió mucho tiempo en México haciendo todas estas novelas y ella nunca vino a vivir con él. Ella siempre se quedó en Miami. No, no sabemos tampoco con certeza hasta qué punto era engaño, o realmente han vivido periodos de separación y periodos donde vuelven a estar juntos. No lo sabemos. Ninguno de nosotros tiene la certeza. Las conductas públicas efectivamente son las de William Levy, pero no sabemos cómo se han relacionado en estos 20 años, porque también muchas veces hemos dicho que no están juntos. Muchas veces hemos dicho que están separados. Y muy probablemente estas mujeres que se relacionaron en diferentes momentos con William Levy, creían que él estaba soltero, que él estaba solo. Entonces no solo engañó a una, engañó a varias. Sí, o no, o efectivamente estaba solo en esas temporadas. La que sí habló fue esta Jackie Bracamontes. Ajá. Y ella. Es su libro. Yo me relacioné con él. Yo dije esto es lo que no quiero. Esto es exactamente lo que no quiero. Y ella. Hicieron ahí lo que dice Flor de la Responsabilidad. Pero ella cayó. No es igual verlo. O sea, es que miren, yo no la estoy, no estoy justificando a nadie, pero no es igual verlo cuando tú estás inmerso en una relación que tiene este tipo de connotaciones violentas, porque es una violencia psicológica tremenda andar soportando que te dejen por otra cada rato. Oye, hermana. Entonces es muy difícil, es muy difícil como para ti, o sea, soltar esos vínculos. Hay gente que la tiene más difícil. Hay gente que tiene más herramientas para decir hasta aquí y hay otra que no. O sea, y yo no creo que puedan tener la misma cantidad de culpa el que regresa a una relación así a que el que ejecuta ese tipo de actos. O sea, no pueden ser igual de responsables. A mí me parece. y será normal, será muy responsable para mi caso, que cada vez que hablamos de William lo recuerdo con ese calzón transparente negro. Será normal. No es normal, Gabo. Revízate. Tienes una codependencia con el calzón. Revízate. Revízate. cambiemos de tema. Encontré este video de cómo va, de cómo están transformando el foro de Sal el Sol. Lo subió Dio Lluberes, director de entretenimiento de Grupo Imagen. Ahí está Trabajo en Progreso. Ya están al 100 cambiando el foro. ¿Desde dónde lo están haciendo ahora? Desde el de primera mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están transmitiendo desde el de primera mano. Bueno, pues ahí está. El programa normal lo están haciendo en el programa, en el foro de ¿Qué importa? Donde está Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres. Que es el ganado del de primera mano. Están conectados esos dos foros. Exacto. Gracias a Jaime. Ya hay un tercero todavía. No, son cuatro. Está el de ¿Qué chulada? Y luego el de ¿Qué importa? De primera mano y hay otro enfrente. Oiga, pero ¿Qué chulada sale del aire? Gracias a Jaime que nos dejó 49 pesos, así que suéltale el chisme, Gabo. Dice, me encanta cuando están los seis. Los queremos. Muchas gracias. A ver, Gabo, ¿Qué chisme? ¿Qué chulada? No, que yo me enteré de muy buena fuente que ¿Qué chulada sale del aire? Ay, ojalá. Sí sale del aire, se va a recorrer el horario de Nacho Casano, sale el sol, va a empezar a las once de la mañana, el Nacho Lozano, ¿Yo qué dije? ¿Casano? Casano. Ay, Casano es el que habla así. Ay, pobrecito ese actor, Flor. Siento que es... Gabo, Gabo, ese chisme, ese chisme lo dijo Alex Caffey la semana pasada. ¿Pero qué crees? Yo ya me lo sabía hace dos meses, pero no podía decirlo. Malo, mal. ¿Ya sabes quién va a entrar en tu lugar? A ver, dime tú. No, yo, eso sí, no sé, el programa de Diego, 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 Di Marco. Di Marco. Ese programa de Diego, Di Marco, que va a ser un programa como las netas divinas, pero con un nombre como conductor y como moderador. Eh, Gele, ¿qué tal? Mira, sabe. Oye, ¿y quiénes son las mujeres? Ya sabemos más o menos quiénes van a estar con Diego Di Marco. Supe que han buscado a Manelic para que sea una de las que esté ahí. También supe que estaban viendo la posibilidad de que Pamela Cerdeira fuera una de ellas. Pamela es muy inteligente. O sea, la verdad, es una mujer muy culta. Pero que no me imagino esas dos personas juntas. Es que va a ser como un netas divinas, amor. Literal, nada más que va a ser muy diferentes, ¿no? Exacto. Pero no tiene que hacer nada Diego Di Marco en un concepto de netas divinas. No va a ser de ámate y acéptate como eres. De ejercicio y así. No. No como el programa que hizo Televisa Deportes, ¿se acuerdan que tuvo, que lo produjo Magda Rodríguez y Andrea Flower? De hecho, tú fuiste jurado alguna vez de un reality de perder de peso, algo así. Ajá. No, no tiene nada que ver. Es otro perfil que le están dando al programa y me parece bastante interesante. Y pues bueno, ya veremos cómo, cómo van las negociaciones porque, pues sé que el nombre de la tía Ingrid suena muy fuerte. Muy bien, muy bien. No hemos, no hemos hablado de, de Lorena Velásquez, Joelito falleció. Justamente nos enteramos anoche del fallecimiento. En este momento se están llevando a cabo los servicios fúnebres en una agencia funeraria, me parece que del sur de la ciudad. 86 años tenía la gran Lorena Velásquez. Joel. Sí, pues ahora sí que la reina de las mujeres vampiros de nuestro cine, pues ayer se fue a los 86 años. Una mujer que en los últimos años también había permanecido prácticamente retirada del medio del espectáculo. Lo último que tenemos registrado de ella fue en La Mexicana y el Güero, esta telenovela de Itati Cantoral hizo ahí una participación especial en 2018, una película. Sin embargo, bueno, cada que tú le hablabas a Lorena, Lorenita, como, como le decíamos, bueno, pues siempre estaba ahí, siempre muy, muy linda. una mujer, yo la recuerdo, Flor, de pronto como una de las clientas del programa con todo. ¿Te acuerdas? Mucha nota de pronto con Lorena Velásquez, porque era muy echada para adelante para lanzar algunas críticas o hablar de lo que no le parecía. Claro. Hizo muchas películas con El Santo, con Tintán, forma parte de una corriente del cine fantástico en nuestro país, justamente porque era este, este tipo de cine. Oye, Flower, ajá. Pero te acuerdas que también la tía era súper polémica, porque Codiaba y yo a Enrique Guzmán, que los, de hecho tuvieron un problemón cuando hicieron este proyecto en el Teatro Telmex, que tenía que ver con, con puros actores de, pues, ya señores grandes, y que trabajaba con el tío Enrique. ¿Hay buen rock esta noche, Ramos? Ajá. Y que la tía Lorena, uy, salió enojadísima, ay, que no sé qué, y ella la llamaba alcohólica, borracha. A mí sí me consta que la tía luego cuando la entrevistábamos, olía un poquito a su, a su bacachito, ¿no? Así como a tu, a su, sí, 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 la que seca, la que ya está en el cielo. La verdad es que la señora era súper agradable. Muy encantadora. Muy encantadora. Pero muy perris, porque no se dejaba de nadie, eso era lo que nos gustaba. Qué bueno. Y además nos ayudaba muchísimo. Cuando ella tenía una información, siempre nos orientaba, nos guiaba. Ah, sí. Nos, ¿te acuerdas que? Muy después. Cuando murió Edith González, ella nos ayudó también muchísimo. Gran amiga de Edith González, esa es la realidad. Su hermana Tere Velázquez, también hermosísima, murió muy joven, también formó parte del cine fantástico, pero la dejó sola, realmente, ¿no? Murió, murió muy joven, y ella siguió su vida, una mujer muy simpática, sexy, ¿no? Hasta el final de su vida fue muy sexy, esa es la realidad, siempre muy guapa, siempre muy bonita, en paz descanse. Y bueno, ya en el programa del domingo de fórmula, le estaremos contando como más detalles de lo que suceda en los servicios fúnebres de Lorena Velasco, que por cierto, se rompió la regla del tres en tres, ¿ya vieron? Hace una semana estábamos haciendo nosotros nuestro programa de televisión, y relatábamos dos muertes, la de Ernesto Gómez Cruz, ahí tenemos la imagen, si nos ponen la imagen, y la de esta actriz de la Zaparicio, María del Carmen Farías. Sí, sí. Y luego se murió Telma. Ajá, esta semana murió Telma, y ahora Lorena Velasco. Lorena. Oye, Sí, pues ya abrió otra tercia. ¿Tú te acuerdas, te acuerdas cuando la tía Telma soltó el baile en nuestra cabina de que Cristian de la Fuente la había maltratado y que hizo el nótono, ¿no? Sí. Porque ella fue la que dio nombre de lo que hoy habla Karime Lozano, ¿no? De que era un actor que trataba mal a la gente y que ella la había tratado muy mal. Y bueno, la verdad es que la señora siempre nos invitaba a su obra de teatro, nos llevaba detallitos a la cabina de Radio Fórmula. Ay, esa señora sí era bien linda, la verdad. Muy encantador. Muy encantador. Muchas gracias. Hay que decirlo. En paz descansen todos ellos que nos acaban de dejar. El lunes volverá a ser noticia, Patricio Cabezut, habrá una conferencia de prensa, esa conferencia que nos habían prometido hace una semana. Va a ser el lunes 15 de abril a las cuatro y media de la tarde, en donde ya por fin la defensa de Patricio Cabezut va a explicar cuáles son sus estrategias de defensa para poder ayudar a Patricio Cabezut. No sabemos más hasta el momento, ¿verdad, Joel? Así es. Lo que se sabe es que, bueno, se han juntado un grupo de amigos, los más cercanos a Patricio. Están organizando esta conferencia junto a sus abogados. Sí, y bueno, la, digamos que la convocatoria es, según ellos, pues para hacer justicia, hacerle justicia a Patricio, porque aseguran que la, el expediente, la, la investigación como tal, pues se ha asaltado diversos procesos, lo cual consideran que es una injusticia para Patricio, y prometen exhibirlos, ponerlos en la mesa, en esta conferencia de lunes. Oye, Joelito, pero ya lo dijo Sergio Mayer. Ni siquiera, ni siquiera hay una audiencia de inicio. Para mí, esto, se adelantan para, porque el que pega primero mediáticamente, pega dos veces. Es una estrategia mediática. Y aparte, hay ahí al señor este, el Magno Manlio, no me acuerdo cómo se llama ese señor, o al revés, que bastante emproblemado estuvo con un activista que ya falleció, que este, que se apellidaba Bonzón, que inclusive la hermana de esta activista, que se llama Elena, sigue haciendo y sigue exhibiendo en todos los espacios que puede la resolución de la justicia en el 2018. Entonces, que no les vean la cara, la información es pública, no podemos confiarnos de cualquier persona. Pero, ¿por qué lo estás, ¿por qué lo estás vinculando? Ana Lu, ¿por qué lo estás vinculando? Porque lo está apoyando. Porque lo están apoyando, pero ¿en dónde lo están apoyando? A ver, espérenme tantito, espérenme tantito, ¿qué tiene que ver con la conferencia de prensa? Explícamelo, es que no lo sé. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la conferencia de prensa? Una ponencia, entre esos está el señor este Magno. ¿En la conferencia? ¿En la conferencia va a ser la ponencia? Sí, ahí está. La web. Y entonces, toda una conferencia para decir que es inocente, y la autoridad, y el dicho de unas niñas, ¿por qué se están adelantando así? Porque son sus amigos. ¿Qué impedientes se tiene que esclarecer dentro de los procesos? Gabo. O sea, no entiendo, o sea, entiendo a los amigos, pero me parece muy fuerte, o sea, muy fuerte, porque muchos de ellos son comunicadores. Ana, déjame hablar tantito, porque ya se nos acaba el programa chula. Nada más, para informar a la gente que este señor, el Maglio. El Maglio. Maglio, el Maglio. Es que está, esa es su foto. Ajá. Esa es su foto. Él está, como bien lo dice Ana, apoyándolo, de hecho, fíjate que él es el que empezó la campaña, invitando a los artistas a que dijeran, usaran el hashtag, yo te conozco, Patricio, en relación a mostrarle la solidaridad. Él fue el que buscó al Borrego, él fue el que buscó Arturo Carmona, y ha sido como una parte que ha venido apoyando a Patricio. Yo me quedo con la reflexión que hizo Sergio Mayer. Dice, Sergio Mayer el otro día dijo que, pues, que en efecto podemos simpatizar con Patricio, pero que no hay que meter las manos al juego, porque no conocemos la verdad, me explico. Entonces, creo que de repente los artistas, pues sí, obviamente conocen a la gente y creen, pero pues hay detalles que desconocemos de los seres humanos. Y luego, así es. Eso pasó en el caso de Héctor. Lo que yo creo es que nosotros, los periodistas, no debemos meter las manos en el fuego, pero sus amigos pueden hacer lo que se les pegue la gana. Perdón, perdón, son sus amigos, son su familia. Entonces, si ellos quieren hacer... que eso esparcen en sus espacios. Yo digo, ¿por qué no te esperas a que la autoridad empiece a caminar? La conferencia, la conferencia es de sus amigos, y efectivamente tiene amigos periodistas, y tienen todo el derecho de apoyarlo. Nosotros aquí, que no somos ni juez ni parte, que no somos sus amigos, nosotros no somos sus amigos, a mí me cae muy bien Patricio, pero no soy su amiga, no ha venido nunca a mi casa, ni yo a la de él. Entonces, nuestra obligación aquí, es mantenernos al margen. Ya el lunes, ya con conocimiento de causa, veremos de qué se trata la conferencia, y entonces sí, nos vamos o no a la yugular, dependiendo de lo que digan, dependiendo de lo que expresen. Y entender que también tiene sus amigos periodistas que lo están defendiendo, entonces, cuando ustedes escuchen a sus amigos periodistas defenderlo, piensen que son sus amigos, y que su calidad de amigo, está por encima de su oficio de periodista, porque eso es lo que yo he visto en muchos compañeros que son su amigo. Yo digo, no podemos meter las manos al fuego ni por él ni por ella. O sea, aquí tenemos... Pero ellos, como sus amigos, deciden sí hacerlo, y es una decisión muy personal. Ahí, obviamente, ya el profesionalismo también queda de, evalúan, cada quien va a evaluar si pongo mi palabra y arriesgo a decir, meto las manos al fuego por él, o no. Cada quien sabe... Lleva sus riesgos. Claro. Claro, como por ejemplo, el caso de Fofo, este chico, que me cae muy mal, Fofo Márquez. Fofo Márquez, sí, pero es que me cae muy mal, muy, muy mal, muy mal. Entonces, creo que de repente todo este caso también se está pegando mucho a la opinión, muchos influencers, que incluso son sus amigos, también han lanzado, tratando de hacer una campaña de apoyo hacia él, ¿y qué creen? Nadie ha querido participar porque no justifican el acto del mono. Me parece súper inteligente que muchos influencers estén rechazando esta campaña y perdón, pero ahora los videos que se están filtrando de este mono payaso, porque es lo que es un mono payaso, evidentemente, da mucho que desear y mucho más bien, muy poco que rescatar de una persona que agredió en su momento a un policía de Estados Unidos. Entonces, ay no, estas situaciones nos alertan mucho. Yo les quiero contar que hoy conocí a Edith, Edith Márquez se llama justo, es un homónimo del artista. Hoy la conocí porque estuvo en el foro de Venga la Alegría y justamente esta nota que supimos después, Ana, de que en temporalidad no había ocurrido al momento en que nos enteramos, ¿te acuerdas? que tú lo dijiste hace ocho días. Fue justamente por respetar el debido proceso, porque la forma correcta de que esto avanzara y de que pudieran detenerlo la autoridad y que pudieran tener aristas y pruebas era justamente guardando la secrecía de los propios videos que existían como prueba. y por eso es que nos enteramos casi un mes después, porque estaba ella, ella, su esposo es abogado y entonces respetaron los tiempos del debido proceso para que esto pudiera llevarse a cabo y lo pudieran detener. Y otra cosa importantísima que le dijo a Sergio Sepúlveda en la entrevista es que vieron que se filtró lo que él dijo en una audiencia que se hincó y dijo que prefería que todas las mujeres que estuvieran ahí le pegaran y no se queda tanto dijo, ¿no? Y dijo, contó Edith que le dio unas palabras muy bonitas a su mamá y a su novia, incluso ella lo refirió como unas palabras muy emotivas y muy bonitas y después volteó a la cámara y dijo pero a él se le olvidó que yo estaba ahí presente y ni siquiera ahí me pudo ofrecer una disculpa. ¡Qué fuerte, ¿no? Claro, muy fuerte. Porque no lo lamenta. La tenía ahí y le pidió disculpas a la mamá le pidió espérame tantito Ana le pidió disculpas a la mamá le pidió disculpas a la novia le dijo a las mujeres que le pegaran y a ella nunca se refirió en la audiencia que fuerte, ¿no? Totalmente. Y aparte también si ella quisiera disculparlo o sea, si Edith quisiera disculparlo pues sería algo de ella pero la autoridad por oficio no puede o sea, ella no puede otorgar el perdón el proceso va a seguir por la tipificación que le pusieron entonces ya está más allá de la agredida y eso está bien porque luego las personas que han sido agredidas pueden dejarse llevar por sus emociones y porque la mamá hizo una carta pública y también otra vez es que la señora se siente culpable de que su hijo yo pienso que el chico tiene 26 años también la señora no va a ser responsable de todo lo que haga su hijo que es un adulto ¿no? Claro, pero mediáticamente le señala que la mamá pide disculpas la verdad Pero también saben que este caso creo que perdón que me interrumpa Orien pero creo que de repente ese ejemplo y yo aplaudo que las autoridades le estén dando una seriedad ahora sí que están siendo muy fuertes con estas personas porque estamos acostumbrados a que la gente que tiene dinero puede cometer delitos y están exentos de los castigos y en este caso creo que la expresión mediática ha orillado a la autoridad a darle todo el peso de la ley a esta situación ¿no? Porque de verdad que es muy frustrante ver este tipo de actitudes en personas que creen que lo tienen todo resuelto Oye Flor y tú que viste a la señora Edith ¿cómo le viste la cara? Porque hay de verdad compañeras conductoras que no sé cómo se han atrevido a decir que si no se le ve tanto los golpes en la cama Tiene una cicatriz aquí aquí le va a quedar una cicatriz en la parte de la frente que es la parte que le sangraba mucho ese día Pero ella no ella ella sabe por qué denunció porque su marido es abogado y cuando ella llega a la casa él le dice lo correcto es que tú denuncias ella no quería porque tenía miedo y su marido y su marido le dijo vas a denunciar porque es lo correcto y la apoyaron sus hijos y ella no tiene la intención de ofrecer un perdón no tiene ella entiende como madre el dolor de la otra madre pero también a ella y nos contó eso que su esposo le dijo gracias a Dios estás bien pero él te pudo dar un golpe que te pudo quitar la vida y Edith no debe permitir que él salga o al menos que no le dé el perdón porque si no es creo yo aplaudir lo que hizo porque él realmente no ha tocado fondo yo realmente no le creo esto de que me hinco y perdóreme claro que la cárcel está encontrando que le están pegando que le están dando su merecido por golpeador claro que se está encontrando pero no ha tocado fondo y tiene que pasar y tiene que tener una consecuencia lo que él hizo porque él va por la vida haciendo esto no es la primera vez también recordemos cuando él paró creo que fue en Puebla Guadalajara Guadalajara que paró el tráfico con una soberbia gritando a los cuatro vientos haciendo un en vivo en Instagram diciendo yo tengo lana yo los bloqueo y los demás se friegan y regodeándose de eso y así múltiples videos una trayectoria lamentable en redes sociales haciendo ese tipo de videos y nadie le puso un alto y ahora está en la cárcel y ahora sale a la mamá pero disculpas porque ya sabe que su hijo está en un gran problema y de ahí no se va a salir entonces quiere decir esto pero no deben de permitir que el tipo salga de la cárcel él tiene que pagar por lo que hizo bueno y al coche ni le pasó nada al coche al coche y supuestamente que le había un espejo retrovisor le había tocado porque el estacionamiento estaba muy pegado ni siquiera le pasó algo al coche imagínate cuánta cuánta violencia cuánta ansiedad hay adentro de este muchacho que se le fue a los golpes hacia esta mujer ¿no? o sea ¿qué trae adentro en la cabeza que se consideró con el derecho de hacerlo? ah y otra cosa antes de que se supiera y antes de que lo aprendiera él le dijo a su mamá una historia diferente le dijo que había le dijo que había tenido un incidente vial y que y que la que había la señora que le había afectado el coche estaba inventando una historia y que estaba mintiendo pero que él lo iba a arreglar y no sé qué y obviamente la mamá al parecer le creyó pero él no sabía que existían los videos existían los videos tenemos mucho que agradecerle a Edith por haber procedido como debería proceder muchísimas personas en una situación así y gracias a ella una persona con este perfil está ahorita teniendo una consecuencia como lo debe ser y socialmente por lo menos yo estoy agradecido con ella sí claro que dejó para que no se brinque ¿no? para que la justicia no sea brincada así nomás porque sí y yo creo que me gusta que la justicia haya decidido tipificar así el delito ellos tienen sus razones escuchen a los expertos hablar ellos refieren que si no hubiera sido por otras personas él nunca se hubiera detenido para terminar con la vida de Edith y esto por eso le ponen tentativa de feminicidio al delito y es un delito que se persigue de oficio por eso les digo que no va a poder otorgar el supuesto perdón Edith se va a seguir de oficio como lo dice la ley es prisión preventiva oficiosa aparte de ese delito y si se diera la posibilidad de que ese chico salga ese chico es un potencial feminicida y no lo hizo en esta ocasión pero la siguiente no falla es un peligro ese tiene que atender bueno ya nos vamos nos preguntan por Edgar Vivar está bien ¿verdad Joel? se cayó en vecinos pero no es nada de gravedad tuvo una caída tuvo que ir al hospital para que le hicieran pues algunas cerraran con algunas puntadas sí pero bueno él está en casa desde ayer y de hecho hoy estuvo posteando algunos mensajes en sus redes sociales así que él está bien afortunadamente nos queda pendiente el tema de Dana Ana lo planteamos el lunes al público claro que sí y les recordamos que mañana tenemos programa en Radio Fórmula el sábado y el domingo a las 4 de la tarde los esperamos gracias Gabo sigue divirtiéndote en Champotón chao los quiero bye bye gracias Ana bye nos vemos el lunes bueno y el sábado y el domingo eso César querido besos ya me voy a ver Survivor eso va a estar buenísimo gracias Carlo gracias Flora de equipo Joelito muchas gracias un placer como siempre pasen un gran fin de semana gracias a todos los amo y si va a estar bien bueno Survivor ojalá ya por fin descubran que John los ha engañado y que les dio tótems falsos a todos que los saquen ya hay que ver esta fanda desde los reality así los trae a todos mira así los traen todos los participantes payasos les ve la cara nos vemos gracias bye 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 gracias gracias ¡Gracias!